con la resolución el chiste sin igualar la base 9 9 recuerden que van a ver siempre hay que igualar la base con estos casos 9 es lo mismo que decir 3 pero elevado al cuadrado 3 al cuadrado es 9 se está camuflando este 9 este 9 este 9 está elevado a n más 1 así más 3 elevado a 2n más 1 si va a ser sobre aquí abajo hay otro 9 entonces también lo camuflamos 9 3 al cuadrado 3 al cuadrado es 9 9 elevado a n más 1 menos 3 elevado a 2n más 1 así va a ser listo continuamos con el trabajo continuamos con el trabajo continuamos con el trabajo aquí vamos a tener 3 multiplico 2 por n 2n 2n más por más más 2 por 1 2 aquí se copia no más 3 2n copio no más n más 1 copiamos no más sobre otra vez potencia de potencia recuerde multiplicó 2 por n 2n 2n más por más más 2 por 1 2 2 menos 3 elevado a 2n más 1 igual nuevamente nuevamente fíjense que se repite se repite se repite el 3 arriba anoto 3 el que se repite menor exponente menor exponente 2n más 1 2n más 1 2n más 1 abro paréntesis anoto la misma base de este exponente voy a estar 2n 2n menos 2n 0 0 que queda 2 menos 1 es esta se cambia de signo 2 menos 1 1 se sobreentiende queda 3 no más más esto es idéntico a esta expresión miren idéntico eso significa 2 dividido entre 2 va a ser 1 1 1 voy a anotar 1 3 a la 2 n más 1 dividido entre 3 a la 2 n más 1 1 anotamos así dimos mire abajo también 3 3 factor común 3 se queda el 3 menor exponente cuál de los dos es menor exponente el menor exponente es 2n más 12 n más 12 n más 1 abro paréntesis miren anoto la misma base estamos exponentes fíjese 2n menos 2n 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 menos 2n 0 0 que queda 2 menos 1 1 así nomás va a quedar 1 entendido 2 menos 1 seguimos menos miren esto 12 n más 1 entre 12 n más 1 cuánto va a ser simplemente va a quedar 1 seguimos seguimos trabajando aquí vamos a continuar igual división de bases iguales división de bases iguales pero son idénticos idénticos gemelos idénticos se eliminan entonces los gemelos idénticos se van que queda 3 más 1 4 sobre 3 más 1 4 sobre abajo 3 menos 1 3 menos 1 2 entonces sobre 2 sobre 2 4 dividido entre 2 2 el resultado de el ejercicio 4 es 2